Hoy veremos toda la futura merch de Five Nights at Freddy's que se viene en estos meses y el siguiente año. Funko mostró este peluche de Gringe at Foxy, en la página de Mercury. Actualmente se han preordenaron todos los peluches. La nueva figura de foto negativa Glamrock Freddy ya está disponible en la página web. También se han mostrado todos los pop de los animatrónicos Olida y de Funko, ya se había filtrado de que habría Funko por de animatrónicos de Navidad. Se filtro nuevos pez de FNAF siendo de los animatrónicos Olida y, todos menos el Foxy de Casanueces, esto lo filtro, Scarlett Joker en su duitero ahora conocido como X en las tiendas de Target. Se han encontrado el calendario navideño de FNAF, con esto ya han salido varias imágenes de cómo se ven. Además se sabe de que también habrán animatrónicos comunes además de los navideños. Se ha mostrado una nueva merch de juego de mesa llamado Five Nights at Freddy's Fit Line, siendo un juego de mesa con dados y figuras coleccionables llamadas Adventures y como los de FNAF World, se mostró que serán de FNAF 1 hasta Security Breach y serán como Mini Mysteries. Se mostraron las figs de los animatrónicos Olida y estos son Santa Freddy, Elf Bonie, Snow Chicken y Gret Foxy y unas horas después se mostró a Nutcracker Foxy. Se revelaron los demás peluches de los animatrónicos navideño también uno de Golden Freddy probablemente. En la página de Hot Topic se reveló estas nuevas camisetas de FNAF, la primera es una de los animatrónicos del primer juego y la otra se trata de los Nygmare. En la página de Hot Topic se ha encontrado esta nueva camiseta de Circus Baby, aún ahí es todo de la camiseta. En la página también se ha encontrado este nuevo suéter de los animatrónicos de FNAF 1. También se encontró esta nueva camiseta de Springtrap y Glitchtrap, el dibujo está hecho por Tuntai y la pareja de Kane Carter. Se encontró esta camisa de guardia de seguridad, similar a la de la película de FNAF. En la página de Hot Topic se encontró este peluche de Daikare Attendant que es mitad Sunny mitad Mohon. También se ha encontrado estos pendientes de FNAF Security Breach y este pin del Mega Pizzaplex en la página de Hot Topic. Se encontró esta camiseta chibi de los animatrónicos de Security Breach. En la tienda de Hot Topic se encontró estos pendientes de Sunny Mohon de Security Breach. En una tienda física de Hot Topic se encontró este sticker chibi de Glamrock Freddy y otro de Mohon Drop. También se encontraron estos collares de Freddy Fazbear y Bonnie de FNAF 1 estilo Retiro. Se mostró como se verá el peluche de X de Puppet y su bolsa, se ve que no se separará pero tiene un alambre dentro que hace que pueda tener poses además que él y su bolsa brillan en la oscuridad. Otro nuevo vistazo para el nuevo peluche de Withered Fox y de la oleada de los Withered, podemos ver el delante y el detrás del peluche. Segunda oleada de los peluches de los animatrónicos de FNAF 1 y de Spring Bonnie y Fredbear llamada como la oleada de Kugly Plush. Se reveló el diseño de Mangle de X se sostendrá con un soporte. Dauco reveló los deseos de X y Tread Bonnie y de Fredbear y Spring Bonnie sentados. Dauco reveló la figura de Mixes en su Twitter mostrando la espalda del personaje y también confirmando una figura de The Mimic. Dauco reveló una figura de Freddy sentado que servirá de soporte para celulares. Dauco compartió este peluche de Glamrock Freddy sentado XL en su Twitter. Será de 4 pies de grande. Ya esta para pre-comprar la oleada de los animatrónicos Floquette de FNAF 1, son figura atercia peladas ósea que tiene pleitos, también trae un marco para posar con la figura. También. Reveló que el peluche de Lon Pobgoes tendrá 4 ediciones una con los ojos abiertos, otra con los ojos cerrados y otra con la boca cerrada. Kane Carter y Emil Mako por el noveno aniversario de FNAF reveló estos dos peluches Loge de Pobgoes y Candy. Austin un trabajador de Joutoth revela que harán 6 nuevos peluche de Elfazbear Fanverse, siendo este de Ignitel Foxy y uno de Pobgoes. Suscríbanse ya que el 88% no lo está esto y un like y comentario apoyaría el canal. Si quieres apoyar el canal de alguna forma puedes apoyarme con un gracias que es un comentario exclusivo. O también puedes hacerte miembros para tener beneficios como stickers, vídeos exclusivos y un saludo en cada vídeo. Y por último si quieres hablar conmigo o hablar con otras personas únete a mi server de Discord que está en la descripción del vídeo sin más los dejo con el vídeo. Sansei revela estos peluches de Glamrock Freddy y Glamrock Chica que provienen del juego de Security Breach más unos pines de ellos mismos. Sansei también mostró los tickets de FNAF y también mostró los pines holográficos de FNAF ya están a la venta en su sitio web. Ya se pueden comprar todos los pósteres de la película de FNAF que se hostalaron como promoción en los cines. Se está vendiendo en la tienda FICE la bebida de Fits y Faz Cola de Roxanne Wolf como edición limitada. Y unas gomistas de Glamrock Freddy con forma de pizza llamada como Fazbear Goon. Entertainment Earth muestra la primer soledad de los pines esmaltados de FNAF 5 pin. También ya hay página de la oleada 2 de los pines. Just Toys muestra uno poppy de Foxy, Freddy y Puppet. Donde 5.5 pulgadas. En tendencias físicas se encontró pack de los animatrónicos de Security de Just Toy de la línea Esquise. Y pack de los comunes de Security Breach. Se ha encontrado un goro reversible de Daikare Attendant, Kessam por un lado y el otro Moon. En la página de Hot Topic se ha encontrado estos croyares de Moon y San estilo caricatura como los vi es en póster de Security Breach. También pulseras de ellos miscos. He actualizado los miembros del canal e agregado nuevo emojis. Si quieres aportar tu granito de arena al canal únete apretando el botón que dice unirte o el link que está en la descripción del video. Si te gustó el video les invito a dejar un like y que se suscriban además que comentes en el ya que el algoritmo trate mejor el canal. Sin más yo soy Lefttikors y nos vemos en otro video chao. Gracias por ver el video.